En primer lugar fue una elección importantísima, un honor por supuesto conducir a la universidad en este contexto con Paul y la verdad que fue una campaña muy intensa, pero bueno, nosotros teníamos claro que había que caminarla, que había que proponer, que había que salir del discurso del pasado y que podíamos hacerlo y creo que el resultado de la universidad fue ese y ahora bueno, todos y todas a trabajar por la UNCO, me parece que ya mañana la elección terminó y mañana vamos a estar trabajando, recorriendo nuestros pasillos y bueno, de alguna manera convocando a todos y a todas las que formamos parte de esta universidad a trabajar. Con esta definición tan ajustada, ¿qué fue lo primero que pensó al momento de conocer el triunfo? No, la verdad que me parecía que fue un esfuerzo muy importante de parte de Convergencia porque evidentemente había otras dos tendencias que aunaron evidentemente la estrategia no funcionó, no fue lo que votó la gente, una estrategia de acuerdos y me parece que ahora tal vez esto nos enseña a todos a que bueno, hay que trabajar en forma conjunta, hay que trabajar de cara a cara con la gente y me parece que este va a ser el camino de acá en adelante. ¿El 30 se proclama la fórmula y el 1 de julio se asume? Sí, eso es lo que estableció ya la Junta Electoral y el Consejo Superior, así que bueno, estaremos en ese camino.